A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior nos hacemos daño, nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros, por muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue ahí y lo escucharás hablándote. ¡Suscríbete! Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable a su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar Me hace vulnerable a su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Veo cuatro No la debo No la debo No la debo Pau, buenas noches, bienvenidos, que gusto tenerlos en este momento tan íntimo, tan especial para nosotros en esta grabación Bueno, yo espero que disfruten esta noche como la vamos a disfrutar todos nosotros los músicos Hay canciones que cuando las escribes, sabes que tienen algo especial Se da un matrimonio muy natural entre la melodía y la letra Y desde el momento que las escribes, sabes que algo especial está sucediendo Como que el cielo se conecta con la tierra, tu corazón se conecta con la vida, tu alma se conecta con Dios Y esa canción que voy a cantar ahora es una de esas canciones Desde el momento que la escribí, sentía que tenía algo especial porque cuenta mi historia Y estoy seguro que cuenta tu historia también, una historia de gracia, una historia de esperanza Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo y sin reproche, él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y a pesar de conocerme tal cual soy Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad que me desvió los pasos Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad que me desvió los pasos Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No, él dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él brillará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él brillará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces todo retroceda Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Muchas gracias Aplausos Olvidé Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz Olvidé cerrar mis ojos y sentir Y se secó El río que llenaba mi interior La fuente que no hay solución La fuente que a mi huerto vida dio Se secó Se secó Ven y reposa Sobre este huerto Que su fragancia perdió Vuelve a llenarme de tu presencia Ven a saciarme de tu presencia Ven a saciarme otra vez Otra vez Otra vez Saciame Otra vez Olvidé 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 Voltar a verte Limité mi devoción Descuidé aquellos momentos de oración Olvidé que detenerme Era casi obligación Y corría cada día sin control Y se secó El río que llenaba mi interior La fuente que a mi huerto vida dio Se secó Ven y reposa Sobre este huerto Que su fragancia perdió Que su fragancia perdió Vuelve a llenarme De tu presencia Ven a saciarme otra vez Ven y reposa Sobre este huerto Que su fragancia perdió Que su fragancia perdió Otra vez Otra vez Se secó Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Se secó Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Todo lo que haces Todos tus planes Todos tus sueños Giran alrededor de ellos Y ver crecer a tus hijos Es un deleite Es un placer Pero te acostumbras A ellos Y nos olvidamos que un día Nuestros hijos Van a dejar El nido Van a volar Hace como 12 años Más o menos Escribí la canción Princesas mágicas Donde dice Pero un día se irán de casa Y bueno Eso ya se empezó A cumplir No solamente con mis hijas Mi hijo También ya se Casó Pero pensando en esa Experiencia De que Tu vida gira Alrededor de la vida De tus hijos Y que Tus sueños Tienen que ver Con sus sueños Y el dolor Que provoca Cuando se van de casa Y me puse a pensar Lo que esto puede estar Haciendo en mi corazón Y en el corazón De mi esposa Pecos Y bueno Le escribí Esta canción Acerca de que Nuestros hijos Ya se van Una casa vacía Nos espera Una mesa servida Para dos Ya se van Y nos dejan Mil recuerdos Ya no habrá ruido En el corredor Ya no más Dejarán La puerta abierta No verás Por las noches El reloj Ya se van Y nos dejan Mil recuerdos Se apagará Como luz Su voz Te invito A enamorarnos Otra vez Yo prometo Conquistarte Como ayer Te invito A que empecemos A tener Nuevos sueños Como ayer Otra vez No habrá luces Vendidas Por la casa No habrá risas Que alegren El balcón Y a ser van Y nos dejan Mil recuerdos Y en nuestras voces Una oración No cambiemos De casa Si está grande Que a los nietos Un día Nos traerá Y el silencio Que ahora Nos espera De algarabía Se llenará Te invito A enamorarnos Otra vez Yo prometo Conquistarte Como ayer Te invito A que empecemos A tener Nuevos sueños Como ayer Otra vez Como ayer Otra vez Te invito Te invito Te invito Te invito Te invito A veces siento que el viento Me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque Me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desfiles Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a luz La sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocín Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi ser por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario Eres lo que a diario echo de menos Lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desfiles Y me llena el corazón Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desfiles Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Y me llena el corazón Y me llena el corazón Hay momentos en los que Nos falta la fe O nos falla la fe Si no nos fallara no es fe Porque la fe corresponde a la duda Al temor, a la inseguridad Y a veces nos falta la fe Y cuando nos falta la fe Perdemos la perspectiva del cuadro total Y cuando digo la perspectiva del cuadro total Me estoy refiriendo a lo que Dios ve A veces nosotros tenemos Una perspectiva muy limitada De nuestra vida y del futuro Y de lo que va a pasar Pero la perspectiva de Dios Es mucho más amplia Como no la vemos Nos olvidamos de las promesas de Dios Nos olvidamos de esa seguridad Que por mucho tiempo tuvimos Y en momentos así Es bueno venir delante de Dios Y decirle Déjame ver Lo que tú ves Y de eso se trata Esta canción Llévame por un momento a la montaña Déjame ver Déjame ver Lo que tú ves Desde allá Las promesas para mí Que había olvidado Esa tierra prometida En la que fluye Leche y miel Cuando pierdo fe Y todo se me olvida Déjame ver Lo que tú ves Desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar Si no vas conmigo Las promesas sin ti No tienen sentido Prefiero quedarme En este desierto Si no vas Conmigo Conmigo Llévame para escuchar Tu voz de nuevo Y recordar Lo que me hablaste En oración Ese plan que para mí Tú habías trazado Y aunque pase por el valle Lo verá Mi corazón Cuando pierdo fe Y todo se me olvida Déjame ver Lo que tú ves Desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar Si no vas conmigo Las promesas sin ti No tienen sentido Prefiero quedarme En este desierto Si no vas En este desierto Mi promesa mayor Es tu compañía Es sentir que me amas Y que me guías Prefiero quedarme En este desierto Si no vas Conmigo 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 En este desierto Bueno esta noche tenemos a un invitado muy especial Un invitado que viene a enriquecer este proyecto, esta grabación Si tuviera que describirlo diría que es un poeta Es un cantautor muy prolífico He seguido su carrera por muchos años Pero aparte de ser eso, es un gran ser humano Una persona con una espiritualidad profunda Una persona que siempre está buscando conectarse mucho más en su corazón con Dios Y bueno para mí es un privilegio, insisto de que Él esté con nosotros en esta noche Por favor denle un aplauso para recibir a Rayleigh Rayleigh que honor tenerte, muchas gracias por aceptar esta invitación E insisto en enriquecer este proyecto con tu presencia y con tu voz, muchas gracias Pues gracias a ti Jesús, es un privilegio para mí compartir contigo Este momento, esta familia maravillosa de músicos Tu público y seguramente Beatriz estará muy feliz por lo sucedido Beatriz Beatriz es la mamá de mi rey Mi primera esposa y una compañera de vida que nunca me ha soltado, que siempre me ha acompañado Y que ella fue quien me compartió tu música Ok, bueno Y estás agradecido con ella Profundamente Profundamente Bueno yo también estoy agradecido con ella por haberte introducido a nuestra música Y ahora nos encontramos aquí, entonces creo que para ella Llegó la hora Si, creo que para ella debe ser una oración contestada, me imagino, verdad Y bueno, esta canción es muy especial para mí Y habla de ese viaje que todos queremos hacer Ese viaje de regreso al hogar Que seas mi hogar, es esta canción Gracias Busco un lugar para vivir y descansar Donde no hace falta ni llamar para llegar Donde pueda entrar y compartir la intimidad Que anhela mi alma Que anhela mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Mi corazón no encuentra paz si estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la luna tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Eres en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina Eres medicina para mí Que seas mi hogar Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la luna tempestad El refugio de la luna tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Que seas mi hogar Mi amor 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 Muchas gracias Rayleigh Un aplauso más fuerte para Rayleigh por favor Sí, gracias Bueno, esa siguiente canción es también para mi cómplice de travesuras Mi cómplice de aventuras Mi cómplice en la vida En muchísimas cosas Nos complementamos de una manera impresionante Y puedo decir que mi vida ha sido enriquecida por su presencia Por su vida Y bueno, esta canción se llama Cómplices y es para Pecos Poco a poco lentamente se fueron confundiendo Se fueron abrazando Mi manera de soñar Con tu manera de vivir Poco a poco se volvieron en los cómplices perfectos Compañeros del desierto Mi manera de pensar Con tu manera de sentir Y con el tiempo se volvieron en la fórmula perfecta Mi manera de añorar Con tu manera de olvidar Quiero a tu amor Quiero a tu lado disfrutar La vida sin buscar Razones, solo la simplicidad Solo en tus ojos pude hallar Presión y libertad Las ganas de vivir y de luchar Poco a poco lentamente se fueron entregando Se fueron trasladando Mi manera de llorar Con tu manera de reír Poco a poco se encontraron Se entendieron y se amaron Se volvieron como hermanos Mi manera de esperar Con tu manera de seguir Y con el tiempo se volvieron en la fórmula perfecta Mi manera de añorar Con tu manera de olvidar Quiero a tu lado disfrutar La vida sin buscar Razones, solo la simplicidad Solo en tus ojos pude hallar Presión y libertad Las ganas de vivir y de luchar Solo en tus ojos Poco a poco Lentamente 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 Muchas gracias Esta siguiente canción Es muy honesta Creo que todas mis canciones son honestas Pero A veces escribes algo Y dices No lo voy a grabar No lo voy a grabar Porque se me hace muy personal Se me hace que La debo De guardar Para mi Pero esa siguiente canción Decidí Grabarla Porque Surgió de un tiempo Muy difícil En mi vida En la vida De nuestra familia Y Decidí incluirla En esta grabación Porque creo que es importante Que La gente sepa Que todos pasamos por situaciones Difíciles Complicadas Y Es importante Que Que todos nos Unamos de esa manera Entendiendo Que todos pasamos Por lo mismo Ya no me siento De la misma manera Como Van a escuchar en la canción Pero Insisto Creo que es importante Comunicar Este sentimiento El día de ayer Cuando tu voz oí Caminé sobre el agua Y hasta pude flotar Y una mañana Tus pasos seguí Vi tu rostro brillar Y fue un día singular Hoy No veo el sol Salir Y mi fe se agotó Y mi fe se rasó Y mi fe se rasó No veo el sol Salir Dale fuerza a mi voz Toca en mi corazón Me quise quedar En el monte A vivir Y a ser enranadas Y ya no doy Pensé que al andar Sobre el agua Y flotar Me asegurara Una vida de fe Hoy Hoy No veo el sol Salir Y mi fe se agotó Y mi fe se rasó Hoy No veo el sol Salir Dale fuerza a mi voz Llegamos Dóca mi corazón Dóca mi corazón Hoy no veo en el sol salir Y en mi fe se abrió Y en mi fe se gastó Hoy no veo en el sol salir Dale fuerza a mi voz Toca mi corazón Tratando de servirte me perdí Tratando de agradarte confundí mi servicio a ti con mi devoción Busqué en otro lugar mi identidad Mis horas se llenaron de ansiedad Y extrañé tu voz en mi corazón Y entonces comprendí Que estar a tus pies Era mi lugar Estar a tus pies Y escucharte hablar Que estar a tus pies Era la razón La necesidad De mi corazón Hoy vuelvo a ese lugar de intimidad Hoy vuelvo a rescatar la identidad Que se encuentra en ti y en tu voluntad Y solo es necesario descansar En tu palabra fiel y procurar Que mi corazón vuelva a su lugar Y entonces comprendí Que estar a tus pies Era mi lugar Estar a tus pies Y escucharte hablar Que estar a tus pies Era la razón Era la razón La necesidad De mi corazón Que estar a tus pies Era mi lugar Estar a tus pies Y escucharte hablar Que estar a tus pies Era la razón La necesidad De mi corazón La necesidad De mi corazón A los seres humanos Nos caracteriza la La añoranza Siempre estamos Extrañando algo Muchas veces no sabemos que es Pero nosotros hay Hay ese deseo de De llegar A algún lugar O de regresar A algún lugar Y la vida se trata De eso Se trata de Regresar A esos lugares Donde nos sentíamos Completos Donde nos sentíamos Plenos Donde nos sentíamos Más cerca De Dios Y esta canción Y esta canción habla acerca de eso Recuerdo una fuente Que ayer visitaba De agua De agua cristalina De agua cristalina Que mi sed Saciaba Que nace profundo Que nace profundo Desde las entrañas Del buen corazón De la vieja montaña Cuando me acercaba A sus aguas tan claras Limpiaba las manchas De mis pies cansados Hoy le echo de menos Hoy le echo de menos Desde mis adentros Hoy le echo de menos Hoy le echo de menos Vuelvo A beber de tus corrientes Ahora vuelvo A mojar mis pies cansados del desierto Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Vuelvo A sanar mi corazón Que estaba enfermo Y a encontrar entre tus aguas Nuevo aliento Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Y el agua corría Y el valle llenaba Y a un lado del río Los niños jugaban Y el fruto que a tiempo Los árboles naban La gente comía Y el alma sanaban Cuando me acercaba A sus aguas tan claras Limpiaba las manchas De mis pies cansados Hoy le echo de menos Desde mis adentros Hoy le echo de menos Vuelvo Vuelvo A beber de tus corrientes Ahora vuelvo A mojar mis pies cansados del desierto Ahora vuelvo Ahora vuelvo 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 A sanar mi corazón Que estaba enfermo Y a encontrar entre tus aguas Nuevo aliento Ahora vuelvo Ahora vuelvo ancia En el caso En el caso Al Boo Cuando te destruyá Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz cuando estoy lejos Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz si no te tengo Me alejé de ti cuando llamaste buen maestro Y me fui secando poco a poco sin saber Y mi corazón quería verte y escuchar La dulce voz con la que hablaste a mis adentros Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz cuando estoy lejos Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz si no te tengo Eres el que calma con tu paz mis pensamientos Y mi palpitar se va agitando si no estás Cuando me alejo de tu amor solo un momento Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz cuando estoy lejos Ay, 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 cómo duele el eco De tus palabras y tu voz si no te tengo Ay, 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 cómo duele el eco Ay, 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 cómo duele el eco Muchas gracias Muchas gracias por venir en esta noche Por acompañarnos en esta ocasión tan especial Muy agradecidos Buenas noches Dios los bendiga Gracias 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 Gracias